¡Vaya! ¡Has despertado! ¿Por qué me capturaste? ¿Por qué me traíste aquí? Se vuelve a ver el estroco Con Jonathan Bueno, con Dylan Pero si es mi Charlie Yo le digo mi Charlie Pero es mi... Mi Dylan No, mi Charlie ¡Mi Dylan! ¡Mi Charlie! Te escaparé, perdón Te escaparé Largo Dylan Dylan ¿Qué? Me estaba muerta Me capturó ¿En serio? Sí ¿Qué? 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 Estoy embarazada ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pudimos hacer eso? Lo sé ¿Qué? 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 No sabemos si va a morir Sus pulmones están demasiado débiles Sus pulmones se pueden colapsar y pueden morir Pero su hija no O hijo, lo que sea, no puede morir Si ella Si tú quieres dar su vida por ella Ya estoy lista Primero vamos a ver si van a colapsar, ¿ok? Por si no colapsan y ya le da su vida Usted, ¿ok? Ok, 100% Vamos a hacerle el asesario Ya casi, ya casi, ya viene, ya viene, ya viene Ya salió ¿Se siente bien? Sí, estoy perfecta Ok, las dejo descansar Buenas, tengo pruebas y malas noticias Digo, la mala primera La mala Es que Tenía otro hijo Era dos Pero murió Ya se lo sacamos Ya está muerto Se lo sacamos Pero lo bueno Que la otra Está viva ¿La quiere ir a ver? Espero un poco, por favor Que vamos a tener que apagar las cámaras Lo siento, señor Es que hay uno Necesito que me digas lo que va a pasar Que si te vas a ir Yo me voy a morir Necesito que me digas lo que vas a hacer No te puedo perder No me quieres perder Voy a ir a ver esas cosas Si yo puedo hacer Te enamorarte Y mi mejor amiga Ya no puedes mirarme Pero murió Porque a tu lado construiremos sueños No es cuestión de olvidarme No es que tú alcanzaré yo Porque como la luna y el mar Te necesito como el aire para respirar 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste una hija con ella? ¿Por qué? Dívalo Yo la amo Me amarás a mí Voy a estar muerta Ya está muerta Vean el siguiente capítulo Esto ha sido Bueno, bueno El siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!